¿Qué es Verde Ambrosía? Verde Ambrosía es un proyecto que se fundamenta en la economía verde. Juan Pablo, cuéntenos más de Verde Ambrosía. Pues bueno, mira, Verde Ambrosía es un proyecto que nació hace tres años más o menos, ¿cierto? La intención era hacer de la sostenibilidad algo rentable, ¿cierto? Entonces descubrimos el potencial de la apicultura para este propósito. Por lo cual varios amigos nos conformamos en esta sociedad en la cual compramos grandes extensiones de bosque virgen en el suroeste antioqueño y los rodeamos de apiarios. Y los productos de la apicultura los procesamos para comercializarlos y seguir el mismo proceso, seguir comprando monte virgen en el sureste antioqueño para la conservación. ¿Se puede reducir la huella de carbono, se puede generar empleo y se puede generar una empresa B de bienestar colectivo? No solamente en términos económicos sino en términos medioambientales, sociales y personales para cada uno de los que incluyen este proyecto. Claro que sí se puede. Nosotros somos la muestra junto con otro montón de empresas que ya lo están haciendo. De hecho la intención de Verde Ambrosía es mutar a una sociedad de activos verdes, la cual estamos para eso trabajando con la tokenización de la tierra y la construcción de activos digitales para la monetización de los activos verdes. Porque es que nosotros también somos medioambiente, nosotros somos parte del medioambiente. Y si realmente tú ves las actividades con más impacto negativo en el medioambiente son las que más pobres se generan. Por ejemplo la minería, la explotación de petróleo, arenera, todo esto son alrededor de las comunidades, alrededor de estas actividades y siempre son las más pobres. Antioquia es un ejemplo, tú vas a los pueblos mineros y son los más deprimidos. Tú vas a los pueblos cafeteros y generalmente la gente se preocupa por su entorno, se preocupa por conservar. Hablemos ahora de esa última parte del proceso que son los productos. Hay no solamente miel que digamos que es el primer producto que se saca con las abejas, sino unos derivados. Ustedes han innovado en eso, hay hasta vino de miel. Sí, efectivamente, digamos que tenemos muchos productos, podemos mirar, acá vemos desde crema para los dolores en base a apitoxina, que es excelente. ¿Cierto? Tenemos esta crema. Incluso como materia prima no solamente está la miel, está el polen, que es un reconstituyente muscular y energético muy bueno. Muy bueno, digamos que ninguna farmacéutica por el precio que tiene este producto te puede dar estos beneficios, el que te da el polen. Que simplemente lo produce la abeja, lo produce solamente. Juan Pablo, ¿cómo hacemos para que la gente los consuma? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los comercializan? Nosotros somos una empresa 80% online, 80% web, nos pueden encontrar en verdeambrosia-bajo, verde-bajo-ambrosia, tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar. Ahí está, verdeambrosia, una empresa liderada por jóvenes que construyen no solamente ciudad, sino también región. El consejo, somos tuyo. 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 Gracias.